Probando todos los completos de Domino Ya saben que hace poquito hicimos el video de probando todos los completos del Dogis También los As de Juan Maestro Y esta vez toca ya el de Domino ¿Por qué no lo había hecho antes? Simplemente porque en Talca no hay Así que aprovechando que ando por Santiago Si o si, tengo que probar todos esos completos Una vez tuve la suerte de probar por ahí Pero muy poquito Así que la idea de hoy es probar mucho más Y bueno, en verdad este video lo hago porque incluso ustedes Me sugirieron mucho venir a este lugar Acabamos de llegar al patio de comida donde está Domino Llegamos a una buena hora Son las 12 de un cuarto Así que se ve poco asciente Estamos a punto de pedir Pero nos dimos cuenta que realmente Si queremos llevar este desafío a cabo Vamos a necesitar refuerzo Porque miren todas las opciones que tienen Son aproximadamente 15 completos Si sacamos el solo Porque acabamos de pedir uno solo Hay otro que tiene spicy Así que no sé si se lo vamos a pedir Pero aún así estamos hablando de entre 13 a 14 completos Que hay que pedir Entonces, claro Podríamos pedirlo con la Javi Y al final dejar comida Pero la idea es no dejar comida Así que chiquillos Pedimos refuerzo Esperemos a que lleguen Y ahí pedimos Porque esto está difícil Y hay que cumplirlo Probando todos los completos del Domino Se logra ¿Qué opinas tu amor? ¿Se logra? Nosotros dos solos no Pero con refuerzo sí Ahí sí Es que son muchos O sea, sería aproximadamente Como 7 completos cada uno Yo no soy capaz Si no hubiese desayunado Quizá Pero todavía tengo el desayuno Así que necesitamos refuerzos Díganme en los comentarios Cuántos completos se pueden comer Yo creo que yo fácil Por lo menos los del Domino Que no son tampoco tan grandes Yo podría unos 4 o 5 Creo yo Chicos, finalmente llegó nuestro refuerzo Aquí está A continuación se las presento Ya la conocen, por supuesto Porque estuve en un video muy gracioso Hace muy poco Nuestra querida ¡Mume! ¡Mume! Que honor estar aquí para comer ¡Qué mejor invitación! Gracias por venir Realmente fue imprevisto ¡Mume! ¿Dónde estás? Necesitamos refuerzo Llegó en 5 Llegó El solo Ese no tiene sentido Vamos a pedir en la versión original Les cuento el total Cuándo va a salir esta maravilla Queremos pedir Todo esto es completo Menos solo Si, desde Chacarero Hasta acá Por favor Tengo curiosidad de cuánto va a salir Al ojo 50.700 50 lucas 55 ¿Con la propina? Por 55 con la propina Claro Pide una agüita Y una agüita Y una coca cero ¿Coca cero? El agua ¿Coca cero o sin gas? Sin gas Y una coca cero Para servir ¿Cuánto diquero? Te dije 55 Pero sin el agua 50 Te dije 55 58 ¿Qué digo, no? Sí ¿Casi? ¿52? Ah Dije 50 al principio 50 700 Me sorprende Casi Miren, la persona que nos estaba atendiendo Al principio fue como ¿En serio? Me apretó Y después la cocina También atrás Nos caminaron así como ¿En serio, chiqui? Es real Es real Y es como se ve esta boleta Completo, completo, completo Completo, completo Un agua sin gas Y una coca cola cero Por la dieta Por la dieta Para la dieta Todo esto salió 52.600 pesos Y con la propina Salió aproximadamente 57 Más o menos Así que chiquillos Aquí están Exactamente son 14 completos A esperar Cuando suene esto Van a estar listos Y vamos a ir a buscar Nuestro medir Faltan todavía Hay que volver Acaban 8 Mira esto Un momento no para Faltan 2 Mira esto Menos mal que pedimos refuerzo Ahí están Ya, miniatura Al tiro Al toque Y finalmente Tenemos aquí los 14 completos Caleta De verdad De verdad agradezco que la mujer esté acá Y la Javi Porque no podría grabar esto No y aparte No son chicos Son super llenitos Mira Están repletos Sabes que eso Eso voy a decir Que no No son para nada Cagones con los ingredientes No le echas caleta Hasta mayo Ya chiquillos A probar entonces Hasta que se fríe Bien No sé bien cuál es cuál Así que vamos a tratar De descubrirlo junto con la carta Empecemos Con este Sabía Sabía yo elegir ese ¿Este cuál es el alopobre? Ese es Creo que sí Sí, porque tiene huevo Sí, mira Sí, alopobre Empecemos Es una delicia Domino tiene pan casero Y la bienesa actualmente artesanal Hecha por ellos Por lo que estoy viendo en la página Está benísimo Hay que comerlo rápido Nosotros igual les vamos a pasar un poco el tiempo Como pedimos tanto Ellos lo juntaron todo Y después lo entregaron Entonces Hay que aprovechar antes de que se fríen Este es el italiano Con el clásico al revés El tomate arriba La mayo al medio Y la palta abajo La señora pasó Y como Oh, nada completo Está bueno Es que la salchicha está muy rica Yo no entiendo todavía Por qué lo hacen así Pero bueno A parecer es por el tema De la bandera De Italia Que se ve así Por favor chiquillos Si están viendo este video Y no le han puesto like Dale un like Suscríbete Ayúdenos por favor Por favor Apoya el contenido Porque Se gastó harto Cuidado Está bueno Está bueno Quiero seguir comiéndonos Pero hay que probar Como 10 más Está muy rico Está fresquito Siento muy bueno La misma tiene que probar ahora Un mes Venga para acá Entonces este de acá Este es el suizo Tiene tomate Mayo Queso 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 El leo se está haciendo Larry con lo que tiene Chucrudo Salsa americana Yo quiero que prueben ese Tiene pepinillo Yo voy a probar Yo voy a probar mientras tanto Al mismo tiempo Está buenísimo El tomate arriba Lo dejo está todo fresquito No, está buenísimo Yo creo que por eso Igual también dejan el tomate arriba Porque abajo como que se Se calienta A Chihuahua también Y se calienta Yo voy a probar este Que es el Brasil No sé si brasileño o brasileña Brasileño Que es Queso y palta Hay la clave Que la palta está rica Si está mala Uh La vienesa lo hace todo Buena vienesa Este me tocó caleta Buena salchicha Digo tanto cumplido Que no sé en serio Por dónde empezar Me voy a ir por uno Que no me guste Por ejemplo Yo creo que Que no te guste Este y este Yo creo que ese O deberías probar A lo mejor Este es como el El típico El chucrú Mayo Tomate ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama este? Alemán 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 Es como típico ¿Vos es típico? Oh No, lo siento pasado vinagre De hecho se ve No se ve tan latiguo Se ve más como un repollo Está bueno La mayo es súper rica La mayo dominó exquisita Si se están tocando completo Perdón Estos videos que hago por marca No están patrocinados Es netamente Porque quiero probar Los productos que hay La Javi Con la Bume Cambio Poder femenino El que me llama mucho la atención Es este Porque tiene Barbecue picante Y el tocino se ve Se ve bueno ¿Y si lo probamos? Ya ¿Así? Así, uno y uno Rodeo spicy Eso Rodeo spicy Ya, ojo Eso Todavía no le siento el spicy Yo tampoco Está buenísimo Está exquisito No le siento el spicy Yo creo que podría probarlo Está buenísimo Sin drama Está muy rico Está muy rico Aquí el tocino Está ahumadito Está bueno, bueno ese Este Este con todo Este es el completo debe ser O sea, el que aquí se llama dominó Tiene salsa americana Salsa verde Mayo Palta Tomate ¿Tiene palta? Ah, entonces no es ese La tiene toda Palta americana El dinámico Sí, palta americana Salsa verde Tomate y mayo Sí, el dinámico El dinámico Hay uno que tiene Este lo he escuchado harto Oye, es grande Cachacolo que le echaron Ya, a ti no te va a gustar Ni por si acaso Ni por si acaso Yo quiero probarlo Entonces Lo que se siente como sabor Al pepinillo Y a mostaza Ah, tiene mostaza Ah, la salsa No, yo creo que la salsa Pero tienes que probarlo Si quiero ver tu cara Lo que pasa es que veo dos iguales No sé si eso es mi ojo Pero, por ejemplo Ese de allá No, porque este Ah Lo veo igual a este Yo te lo hago así ¿Y a ese? No Porque estoy buscando uno Que debería tener Este no tiene palta Ah, ya Hay uno que debería de tener Salsa verde Tomate americana Palta Pero tocino Este es de mayo Este es de mayo Ah, este entonces Este es de centenario Y ese es el dinámico Este es el dinámico Ya Voy a Qué brito Quiero probar este Son muchos sabores Demasiados Como una explosión Está muy rico O sea Es que todo lo que tiene es muy rico Pero si no te gusta la vinagrada Este no te va a gustar Tengo que probar este Para eso trajo refuerzo Esto prueba este Ahora vamos por el dinámico Lo malo es que A mí realmente No me gusta para nada La salsa americana Ni la cebolla Nada Así que este Creo que no me va a agradar Mucho Me paren en la huita Oye, pero de verdad Acá son súper generosos Con los productos Porque El pan es chiquitito Pero está lleno de productos Oh, y aquí también La salsa americana Chicos No lo sabía No, que yo no puedo pasar ¿Le gusta esto? Está arriba No me gusta Pero mira Con el de barbeque Se te va a pasar el sabor Ese Quiero probar el de barbeque Ese es muy bueno Aparte que de picante No lo he intentado Tengo que irse a con este ¿En serio no está picante? Tiene las dos marcadas Está rico Está buenísimo El tocino Está delicioso Ahumadito Está ahumadito Está muy bueno ¿Cómo se llama este? Ese era el rodeo spicy Me gusta Para nada picante Oye, este, el gringo Ese se lo quiero dejar a la Javi Pero algo traje refuerzo Ese tiene pepinillo Tiene pepinillo Cebolla morada Lechuga Es una hamburguesa Es una hamburguesa en completo Literal Es como una hamburguesa en completo Literal Ahora vamos ¿Te gustó? Qué raro como sentir La textura de la lechuga Era un completo Ah, tiene lechuga Sí, como una hamburguesa Pero está muy rico Entonces se nos dejó la mumia Yo quiero probar este ¿Cómo se llama este? Mira esto Claro, habíamos pensado Que podía ser la opción vegetariana Pero tiene la bien esa El galo El galo Con soya morada Te suma Y champiñones salteados Bueno Esto es muy bueno Lo único Siento yo por lo menos Que los champiñones Se sienten como Como de lata De lata Como suavecito Ponga lata Se ven así Por lo menos a mí me gusta más Cuando están hechos A sartén a la plancha De ahí lo echan Pero cuando está como a lata Siento que queda pasado Como esa agüita Que trae la lata Eso no me gusta Solo eso Ya, esto chiquillos Es un luco Harto queso Y la bien esa abajo No esperen más Me ha quedado pudiendo ketchup Así para Para darle más color A eso Claro que no le pusieran la bien esa arriba El pan afuera De cagármelo poner la bien esa arriba Voy Lo que es Chaparrita Sí Chaparrita El queso está rico El ketchup Y la perezuma El pan está muy bueno Buen pan Hay que decirlo Buen pan Buenos panes No está pañomaría Pero está un poco quemado Mira A mí me gusta el pan tostado Quemado Así que también Ahora Quieren estos dos Este y este Se los dejo a ustedes ¿Cuál proteína? Te doy el honor Ya Del chacarero Con el ají Sí ¿Sabéis lo que me pasó? Que delante un trocito de ají Cayó en este Que comí Tengo todo esto dormido Y me pasé el dedo por el ojo No, no Mal Ya, yo me quedo con el ají Estoy muriendo Estaba fuerte el ají De hecho voy a morder Justo ahí donde tiene más ají Vamos a ver mi reacción Un chacarero A mí me gusta Cumple Cumple Suavecito los porotos verdes Así que están ricos ¿Y el ají no te picó? O sea, sí Pero a mí me gusta el picante Ya Entonces Podría haber sido peor Yo estoy panambarra Se duelen todo esto ¿Qué es este? Este Lo que más me llamó la atención Es la cantidad de mayo Se ve muy rico así Sentí el ají Ya llevo cuatro mordidas Ya sentí el ají Pica cuando entra Y pica cuando sale Pica por dos Es muy parecido al otro Solo que Como no tiene la salsa verde aparte No es tan fuerte Como en eso Como solo la salsa americana Como que se siente un poquito De vinagre y pepinillo Que el Leo dijo Lo de los champiñones Se nota mucho 100% de lata Si fueran champiñones naturales Sería más rico Pero no deja estar rico Aparte que la cebolla Está caramelizada No tiene ese toquecito dulce La cebolla morada Está caramelizada Te encargo el baño Y día como va a quedar Acabamos finalmente De probar 14 completos Ahora hay que terminarlos Así que Desaernos suerte Y seguimos hablando afuera Bien equipo Estoy muriendo Vamos que se pueden Con la movie Nos sacamos videazos Videazos Yo feliz de acompañarlos Chiquillos Espero que este video Le haya gustado Realmente Fue un gran desafío Se comió harto Se pidió mucho Pero se pudo Si les gustó este video Por supuesto Dejen ahí su like Pueden comentar Y suscribirse Como no puede faltar 5 saluditos El primero para PedroR023 El segundo para Guillermo1 El tercero para FelipeI5LL Nombre un poco más complicado Pero saludito amigo El cuarto para Nelson San Martín Y el quinto Para Paz Cisterna Se me cuidan mucho Les mando un gran besito Y nos vemos pronto Chao